Así es, ¿eh? Mauricio, ¿cómo está? La semana pasada el público sirvó. Esta semana, ¿qué tal está en el programa? El misterio es... ...incredible. El misterio es... ...possible de todos. Muy bien, muy bien. Yo intento, ¿eh? Al principio, no encontrabas el ritmo y ahora ya has explotado. Eres el mejor de los últimos partidos del Real Madrid. Es difícil para mí. Junto a Kaká, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, Kaká es mi amigo. Me meto el gol, yo me meto el gol. Soy muy feliz. ¿Tú querías dar un gol? Gracias. De nada. Esperad.